Muy buenas, cubieras, cubieros y cubitos. Hoy quería que me acompañarais en este falso unboxing del nuevo cubo que me acaba de llegar. Bueno, que me llegó ayer, de hecho. Falso unboxing porque... Me llega un paquete y soy incapaz de esperarme a tener un momentito para grabar. Tengo que abrir e investigarlo incluso, rodarlo un poquito. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Pero bueno, lo abrimos ahora y voy comentando cosas. El paquete, como veis, pues llega un poco tocado, la caja. Pero bueno, a mí es una cosa que no me importa mucho porque a mí, porque al fin yo las cajas las tiro. O sea que eso un poco me da igual. Siempre y cuando el cubo esté bien... Yo, por mí, perfecto. Nos vamos a ello. Que bueno, ¿qué cubo es? Pues evidentemente es un... Es un Gigaminx, ¿vale? Que es un Megaminx 5x5. Este es el de Shengshou. Y está por unos 30 euros. ¿Vale? Vamos allá. Este pedazo de monstruo. Y, atención a lo que viene aquí. Y bueno, yo no sé si es muy habitual esto, porque yo suelo comprarme los cubos casi todos stickerless. Porque no me gusta que, bueno, pues lo típico que las pegatinas acaban cayendo del uso. Y a mí es una cosa que me da mucha rabia. Entonces me los compro stickerless y ya sé que la pegatina no se cae. Pero bueno, no sé si es muy habitual o no. Pero yo creo que no es muy habitual esto. Pero aquí me acaban de... A juntar... Como podréis ya ver y deducir, que son... Recambios... Completos. Recambios completos de todas las pegatinas, de todas las caras. Así que nada. Está guay esto. Y bien, vayamos a ver cómo que tal. Yo ya lo di ayer, ¿eh? Pero es que es un mazacote. No sé si os parecerá aquí en cámara, grande o pequeño, porque me ha tocado abrir el plano, ponerlo en gran angular, para que entrase todo el cubo bien. ¿Vale? Pero si queréis comparar... Este es un Megamix normal. Y la verdad es que se nota mogollón, ¿eh? Es mucho más grande. ¿Veis cada cara? Es bastante más grande. Porque las piezas... Bueno, si las piezas son más pequeñas, claro. El giro... El giro... Muy bueno. No parece engancharse. Y el cubo pesa una barbaridad, ¿eh? Pesa como... El doble o el triple que esté. Esto es para resolverlo así, apoyado en la mesa y... Ti, 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 ti. Vale, como lo... Lo quiero resolver en la cama. O sentado. Madre mía. Porque encima este es el típico cubo de echarle horas. Ya veremos lo que me va a costar esto de resolver. Porque no tengo ni idea de cómo se resuelve esto. Uno puede pensar que sabiendo hacer este igual... Pero no sé yo, ¿eh? Si las estrategias son similares o qué. Como yo siempre digo que este es como un 3x3. Pero con caras de 5 en vez de caras de 4. ¿Será este como un 5x5 pero con caras de 5? Pues... No lo sé, pero... La estrategia en Dodecaedro pinta un poco... Un poco distinta. Ya veremos, ya. Yo, como siempre, voy a intentar hacerlo sin consultar ningún tutorial y ya veremos... Cómo acabo. Esto de momento me lo voy a reservar. Me lo voy a reservar que tengo cosillas pendientes por ahí todavía. Que no quiero retrasar más. Y este me lo guardaré. Pues nada, este me lo... Me lo pillé de Aliexpress. Y eso, pues me ha costado 30 euros. Con gastos de envío incluido y todo. Y la verdad es que me ha llegado bastante rápido para hacer Aliexpress. Entonces, me ha tardado 3 semanas. Vale, bien, pues... Como yo tengo cubos ahí que me van llegando así un poco a la larga, pues tampoco... No solo tener prisa para que me lleguen cubos. Pero sí que es verdad que últimamente estoy muy descontento con los pedidos de Aliexpress. Y de hecho, no me di cuenta, pero este cubo está al mismo precio en los mundos de Rubik, tienda española. Me imagino que en otras también. No debe ser un cubo difícil de encontrar. Y me da rabia haberlo se lo pedido esto a China pudiéndose haber pedido a una empresa local. Una, pues porque me va a tardarte 3 semanas. Sabes que en 3-4 días lo tienes en casa seguro. Y bueno, y apoyas un poquito el... Pues eso, el comercio español. Y así que nada. Un poco descontento con Aliexpress últimamente. No por este pedido, porque este pedido la verdad es que es de los mejores que... De los mejores que me han servido últimamente. Porque tengo dos pedidos en camino que creo que ya van por dos meses. Dos meses que están enviados. Enviados y pues ya llegan. Y oye, pues no mola. No es que, ya digo, no tengo prisa, pero otra cosa es, jolín, que pasen dos meses y todavía no sabes cuándo te va a llegar. Ese es un problema. Y el otro problema, todavía mucho más grave creo yo, es el siguiente. Como he dicho en el vídeo de... Bueno, en un vídeo anterior. A mí este es un cubo que me gusta mucho. Este sí que lo pedí también de Aliexpress un momento. Y me llegó y me encanta este cubo, ¿vale? Y el servicio que me dieron en Aliexpress también. Ahí no tengo ninguna queja. Pero... A ver un segundito que aquí tengo muchas sombras. Voy a encender una luz. Bueno, no sé si se me toque. Bueno, da igual. Este cubo estoy muy contento. ¿Vale? Pues más que nada porque, bueno, aparte que gira muy bien. Es un cubo que me gusta resolver. Tiene su mida, sus paridades chungas... Bueno, en el caso... Que me flipa mucho el acabado que tiene. A ver si lo enfoco bien. Con el gran angular le cuesta de enfocar. Pero bueno, los stickers me gustan mucho. Tienen un reflejo muy guay. Y este me lo pillé de China. ¿Y qué pasa? Que se ve que tuvo cierto éxito este acabado. Y también lo he visto, este acabado, para los ghosts. Y me he encaprichado de eso. Me encapriché de... De pillarme un ghost con este acabado. Es que está muy guay. Me encanta. Con este acabado. Azul. Hay azul. Rojo. Dorado. Hay varios tonos. Verde también está. Y nada. Y como vi que allí en Aliexpress estaba este cubo con estos acabados. Digo, pues me lo pido. ¿Y qué es lo que pasa? Que te lo pides... Porque miras y pone ahí. Stock hay 100. Ya hay 5 o 6 vendidos. Digo, pues vale. Pues pinta bien. Ya me llegará. Me lo compro y ya me llegará. Ya me llegará. Bueno, pues pasan 15 días y te dicen. No, o sea, no lo ha dado el pedido porque el vendedor no te lo ha enviado. Pero pues como que no lo envías. O sea, no lo entiendo. O sea, tienes 100. Te lo pago. Pasan 15 días y no me lo envías. ¿Esto qué sentido tiene? Dije, bueno, va. Da igual. Me voy a otra tienda. O sea, a otro proveedor. Que lo tenían igual. Pero en otro color. O sea, primero me lo pillé en rojo. Y luego me lo pillé en verde de otra tienda. Y exactamente la misma jugada. No hay 100 disponibles. O 90 y pico disponibles. No sé cuántos vendidos. Tal y no sé qué. En stock. Lo pago. Me cancelan el pedido. 15 días porque no se ha enviado el cubo. Y esto me ha pasado ya tres veces. Tres veces buscando este cubo con este acabado. Y estoy bastante quemado. ¿Por qué? Pues porque ya veo cuál es la estrategia que tienen algunos, algunas tiendas en Aliexpress. Que seguramente es, bueno, yo digo que lo tengo, pero no lo tengo. Entonces, si me compran 100, pues hago un pedido de 100. O sea, pido a fábrica 100 y luego ya los, como están vendidos, ya los reparto. Es decir, dicen que tienen cosas en stock y es mentira. Y eso, pues, me toca mucho las narices. ¿Por qué? Porque ya digo, no tengo pensión que me lleguen las cosas. Lo que no puede ser es que me engañen. Así que, a China ya, pedir solo cosas muy, muy, muy concretas. Así que es verdad que tienen cosas allí que, pues, por aquí cerca no existen. O se han agotado o lo que sea. Así que, bueno. Pues eso quería comentaros. Desde muy contento. La pena es que tenía que habersele pedido a una tienda española porque, ya digo, el precio es el mismo. Eso sí, más gastos de envío. Pero, bueno, como siempre, tú, pues, en vez de comprarte un cubo, pues, te compras dos o tres. Y los gastos de envío, pues, se te quedan repartidos. Y prácticamente el precio es el mismo que el que puedas encontrar en China. Pues nada, hasta aquí mi experiencia. Mi falso unboxing. Y, de verdad, iba a mezclarlo también, pero no me atrevo todavía a mezclarlo. No me atrevo. Me gustaría experimentarlo antes un poco. Vale, porque para encontrar ciclos, pues, es más fácil cuando está montado. Y, bueno, no sé yo si encontraré muchos ciclos yo. Al final me canso pronto y lo acabo mezclando enseguida. Y, bueno, lo mezclo y ya me buscaré la vida después. Buah, pero es una pasada, ¿eh? Este. Este sí que me va a llevar también horas de diversión. Pues nada. Falso unboxing de AliExpress. Muy contento con el cubo. Esto es un detallazo. Y nada, pues, si sabéis de alguien que tenga stickers de este tipo, me lo decís que le compro el cubo o los stickers para el Ghost metalizado. Bueno, se lo comentaré a los cubos de Rubik a ver si tuviera estos tipos de stickers. Es que me flipan mucho, ¿eh? De verdad. Pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. Un saludo.